La juventud es belleza, la juventud es el cantor, la juventud es el fúbre, si se ríe, si se ríe, si se ríe al Señor. La juventud es belleza, la juventud es el cantor, 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 Te explico, te explico, siempre apagas Te explico, acuérdate, antes de ti ver Te explico, te explico, siempre apagas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!